4 de la tarde, 39 minutos. Seguimos siendo protagonistas y sumamos protagonistas a Keops FM, la 90.1 para la Ciudad de La Plata y la Región, AM1520, Radio Chacomus, la voz regional para gran parte de la provincia de Buenos Aires. Por eso le agradecemos a Analia Delfranco, consultora política que nos atienda. Analia, te saluda nuevamente, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Esta situación, este quiebre, esta ruptura que hay dentro del frente de todos, esa carta de los intelectuales kirchneristas, de alguna manera tratando a Alberto Fernández de Tibio, un Alberto Fernández que dice las decisiones las tomo yo, lo tiene que estar aclarando permanentemente, errores no forzados y una situación que comienza a preocupar en lo que tiene que ver en la gobernabilidad, ¿no? Y sí, es una situación que también, digamos, a partir de la cristalización de esta división que hubo, que se cristalizó en el tema de la votación, del acuerdo con el Fondo Monetario, bueno, creo que una situación, digamos, esta crisis de este sacudón era esperable, ¿no? Nadie pensaba que después todo iba a salir igual. Lo que pasa que no ha habido, o sea, ha habido algo muy fuerte, pero tampoco hubo situaciones de cambio diferentes que, ¿no? Que quizás ameritaban una situación así, o sea, no se puede votar dividido un bloque y después que todo siga igual. O sea, ahí acá hay una cosa, digamos, del vamos, que digamos que por lo menos va a tener que pasar este momento de tensión. Me parece que estamos como en el ojo de la tormenta, ¿no? En el momento donde aparecen actores, una carta de un lado, una carta del otro, la carta de Cafiero, ahora estamos esperando la carta de Cristina, en fin. Estamos, digo, pero nosotros, digo, cuando digo nosotros, digo, los que nos interesa la política, porque el resto de la gente lo único que tiene es incertidumbre, ¿no? Esta es la situación, que es en lo que finalmente nos tiene que preocupar en generar, digamos, para la población certidumbre, tranquilidad, y bueno, esa es la situación. Entonces, digamos, yo creo personalmente que estamos en el ojo de la tormenta, que es un momento de crisis, que capaz que se trasladó una semana más de lo que tendría que haber sido inmediatamente después del tema del acuerdo con el fondo, pero que, bueno, que estará como, que estará en un momento de clímax y que se va a solucionar. Digamos, yo tengo todas las, digamos, a mí me parece que se va a una situación de acomodamiento, digamos, dentro del frente de todos, de alguna manera, pero está en un momento de tensión. Sí, Analia, porque no queda otra, si no se recompone esa relación, bueno, no sabemos qué es lo que puede pasar. Desde mi punto, uno ve a un presidente debilitado, desdibujado, que cuando tiene que anunciar algo se enoja, como diciendo, para convencerme primero y convencer a los demás tengo que enojarme, anuncios que después no se transforman, por allí errores no forzados, que uno no entiende por qué dice lo que dice y dónde lo dice, que el sentido común y más de un presidente no aconseja eso. Dicen desde el seno que no se deja asesorar, que él toma las decisiones cuando tiene que hablar, le tienen que poner un teleprompter para que se mantenga en un discurso y no se vaya a la banquina. Y un silencio de Cristina que se está esperando en algún momento que diga algo. ¿Cuál es la imagen que se tiene del análisis del presidente de la nación? Depende tanto de Cristina, mira siempre al costado cuando habla para ver qué dice Cristina. ¿Qué análisis hace, Analia? En general ha pasado por varias situaciones la percepción de la opinión pública, ¿no? Desde que era, bueno, como él mismo dijo hoy, un títero de Cristina, hasta hoy como que queda en una situación que no es títero, pero que tampoco domina totalmente la situación. Entonces, bueno, se fue pasando por diferentes situaciones, pero lo que pasa es que, bueno, en el mientras tanto hay que gestionar. Entonces, lo poco o lo mucho que se gestiona y que se hace, se desluce. Insisto, lo único que perjudica esto es a la sociedad. Y además, porque nadie puede, por ejemplo, parte del... Bueno, no sé, en términos económicos quizás estoy exagerando, pero digamos, gran parte, digamos, de esta situación de incertidumbre y de falta de confianza en el gobierno, produce finalmente una inflación descontrolada, ¿cierto? Que es como una especie de indisciplina general, ¿no? Frente a lo que más llega que es a la vida cotidiana. Entonces, en la medida en que, digamos, se pueden hacer todas las gestiones, se puede, finalmente, guste o no, cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario para determinadas cosas, se puede mejorar la producción, se puede mejorar, digamos, aumentar la mano de obra, se pueden hacer muchas cosas, pero el día a día, la cotidianeidad de la persona que aún tenga trabajo o no tenga trabajo es complicado porque, en general, no alcanza. Porque hay cautivamente esta corrida, ¿no?, sobre los precios. Entonces, me parece que a la larga, aunque quizás esto se peque de un poco así pedestre y materialista, es lo que la gente finalmente termina evaluando. ¿Le hace caso a Cristina o no le hace caso a Cristina? Si se pelean entre ellos, de verdad, no importa. A la población no le importa. ¿Le importa? Sí, por supuesto. Hasta puedo decir esto, me animo a decir que les importa de manera de anécdota. Pero acá es el tema de que la sociedad, la justicia, lo que pide son resultados. Claro, que no se ve tampoco. Porque, bueno, fue muy divertido para hablar en una charla de café, mirá lo que dijo fulano, mirá lo que dijo mengano, mirá esto, mirá otro, pero después, cuando se evalúa, se evalúa por otra cosa. Entonces, me parece que la situación es esa. Es seria, es muy seria y no, 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 digamos, no es como que nadie está mirando los trapitos al sol. Esa es la cuestión. Sí, analiza la situación que hace la sociedad, ¿es negativa, digo, por los resultados que percibe en lo que tiene que ver con el bolsillo, con la economía familiar? Sí, podría ser peor. Creo que podría ser peor en relación a que, digamos, si fuera solamente, si hubiera inflación y además hubiera todo hecho, digamos, no hubiera sectores que, digamos, que productivamente o que económicamente están como en movimiento y hay una economía en movimiento, no en la medida en que se quiere, pero ha habido, sobre todo comparando con el tema de la pandemia, que además está este tema, además de, además del 2000, de la herencia recibida está el tema de la pandemia, bueno, comparado con esto hay una situación de mejora. Imagínese si esto no se haría, si estuviéramos solo con la inflación, sería terrible. Digamos, queda como colchoncito esta cuestión, pero sí, efectivamente, la demanda es excesiva, no excesiva, la demanda es mucha, y hay mucha incertidumbre, hay mucha incertidumbre. Analia, también se analiza los movimientos de la oposición. ¿La oposición va a aprovechar esto? ¿Está en condiciones de hacerlo teniendo en cuenta cómo viene transitando su lugar en la República Argentina? Sí, creo que hoy no está haciendo un gran provecho, porque tampoco se está mirando tanto a la oposición, ¿no? No, no se está sacando un gran provecho, pero en el momento final, digamos, de una campaña electoral, sí, lo va a sacar, obviamente. Obviamente, obviamente, sí. Hoy, como te digo, por las vicisitudes de los movimientos políticos y las tensiones dentro del oficialismo, también las hay dentro de la oposición. Lo que sucede es que si no baja la tensión en el oficialismo, esto que decíamos antes, que a la gente lo único que importa son resultados, también, digamos, que no se terminen de poner de acuerdo, esto, no, digo, no es que se está tratando de Bullrich con Macri o de Bullrich con la reta que se pelean, ¿no? Estos son dos personas que están a cargo del poder. Entonces, bueno, son otros riesgos y genera, por supuesto, otra intranquilidad y, bueno, lo único que se logra finalmente, tanto por un lado o por el otro, es el mayor escepticismo por parte de la sociedad en relación a lo que podríamos llamar a los espacios políticos tradicionales y, bueno, y generan un voto como rechazo, un voto bronca, que después termina con nuevos surgimientos. Y, bueno, sale porque, digamos, la gente es como, antes llamábamos como un voto bronca o un voto rechazo, ¿no? Bueno, ahora todo está en los famosos libertarios. Bueno, tampoco es como que tienen una estructura ni una base, ¿no? Digamos, nadie está acumulando muchos, como decir, nadie está acumulando estructuralmente. Es puro espuma como de sensaciones, como te digo, de incertidumbre y mal humor. Analia, ¿se puede interpretar esto que ha sucedido en la Unión Obrera Metalúrgica, que tras casi 20 años como referente fue desplazado Antonio Caló por haber Forlán, que es jefe de la seccional Campana, y es muy cercano a Máximo Kirchner? ¿Esto se puede interpretar también como rodearlo o quitarle más poder o cercenar el poder de Alberto Fernández? ¿O fue una situación que se eligió en ese gremio y dio ese resultado? No, no sé, a mí me parece que hace un tiempo que existe, que hay esta posibilidad, esta interna, ¿no? Sí, no es de ahora. Del dirigente Campana, no puedo hablar de cómo se llama. ¿Cómo se llama el que ganó? El que ganó, Abel Forlán. Abel, Abel Forlán, sí, sí, Abel. Sí, me parece que hace tiempo que está en esa interna, esa situación, así que no creo que sea algo que aparezca ahora, en este preciso momento, pero bueno, siempre es este... Sí, siempre me parece que lo tiene... Se tiene que tomar como un paso más o como una distribución de poder que en este caso no sería a favor del presidente. La verdad es que cuesta mucho, personalmente cuesta mucho hablar en estos términos de una alianza electoral, ¿no?, del frente de todos, en estos términos de quién avance, quién retrocede y quién no. Parece que cuesta mucho hablar en estos términos y creo que la expectativa general, evidentemente, de todos, y creo que... Además, es la expectativa general de la opinión pública y de la sociedad, ¿no?, este tema de, bueno, ya está, ahora ya se pelearon un rato, bueno, ahora vamos otra vez para adelante, con diferencias, pero bueno, es así. Sí, avanzar o dirimir una interna mientras se está gobernando, usted lo decía, Analia, y me parece que es una situación que produce cierta zozobra porque a veces hay un entorno al costado, arriba o abajo, que hacia adelante para saber cuál es el rumbo que hay que tomar, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Pero bueno, a mí siempre también me parece como que hay como una cuestión dentro de, digamos, dentro del frente de todos y dentro del peronismo también en general, como de hacer como públicos y hacer como muy participativas las internas y las tensiones, y que estamos pasando por un momento también de este tipo, ¿no?, de poner muy a la exposición y de ponerlo muy explícito y de llegar a un punto para después llegar a una síntesis. Me parece que la situación es esta. Espero que no sea solo una expresión de deseo. Y espero que aparezca una certidumbre, que lo que se diga se convierta en una realidad y se mantenga en el tiempo. Digo, para aquel que apuesta y que tiene confianza y que quiere recuperar la economía argentina y tiene la posibilidad de hacerlo, la infraestructura, que apueste. Ahora, claro, si esta situación no le marca ninguna certidumbre, no hablamos de grandes empresarios que apuestan a 15 o 20 años, sino alguien que quiera, a través de una PYME, reactivar y apostaron que sea a 3, 4 años, que la Argentina le dé un poco de certidumbre, por lo menos como comenzar a gatear. Después veremos cuándo nos ponemos de pie y seguimos más adelante. Y esto que decimos es porque la situación es complicada, Analia, y no vemos un futuro de certidumbre muy, pero muy cercano. Este contacto y le deseamos una buena jornada. Igualmente para ustedes. Muchas gracias por el día. Gracias. Analia Delfranco, que es consultora política.